Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo video de Electrofix Hoy les vengo a mostrar el nuevo dongle de GV Pro Con la opción de actualizar solamente el ICC sin tener que actualizar el firmware Vamos a comenzar Bueno mi gente, aquí tenemos el nuevo dongle De lo que es la GV Pro, que se los voy a estar mostrando Lo pueden ver más detalladamente, mirenlo ahí Tenemos esto, entonces esto aquí tiene una opción Que después yo se los voy a estar explicando, ustedes vayan este código Y con este código ustedes prueban si es original o no la GV, ok Yo después les voy a estar explicando eso Primero que nada, vamos a enseñarles como es el dongle A ustedes les va a venir un empaque así, dentro de lo que es el dongle Ustedes van a sacar estos palitos Y se los van a poner al dongle Eso es lo primero que van a hacer Que es, busquen el que hemos llegado Este que hemos llevado para afuera Se los van a poner, son 5 pines Como el siguiente Entonces yo lo que hago es que yo los aplasto Para dejarlo Y ahí quedó Todo ready Ok Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Nosotros vamos a actualizar el dongle Vamos a conectar el dongle Esto es muy fácil gente Esto es demasiado de fácil De como poner 3, que yo veo que mucha gente tiene problemas Ok Usted va a ver el dongle, verdad Usted va a buscar que dice Que dice 3.3 voltios Miren, le dame ahí 3.3 voltios, verdad Y que siempre va a ser Pues nunca va a estar en esta posición En el tercero A veces puede estar más arriba A veces más abajo A veces más abajo Donde diga 3.3 Ese es el positivo Que va a ser Miren, me lo puedo poner así Para que no se confundan Déjame Voy a poner esto para atrás Ok Le voy a quitar todos estos pines Los voy a mirar al revés Para que el negro El rojo sea el positivo Y así no se equivoquen Bueno Porque es que a ustedes el color les va a parecer Esto les va a llegar de diferentes colores Sabes Vienen de diferentes colores Vamos a coger el rojo Que va a ser el positivo Siempre, siempre, siempre El positivo va a ser El de la izquierda Este de aquí Ejemplo Si está en esta posición Que los otros dongle también están De esta posición Pues va a ser el de la izquierda Siempre este va a ser El positivo Siempre aquí En el primer pin de la izquierda Y siempre El kick ground Míralo como les estoy explicando El kick ground Que está por aquí Es el cable Ahora mismo aquí En esta posición Es el de anaranjado ¿Ven? Que es el de arriba Este va del positivo Pues ese Va en el otro extremo Que es el negativo Entonces Yo siempre lo explico así Ustedes van a jugar con estos dos Ustedes van a jugar con estos dos Y los van a poner Si no les funcionan de una manera Los ponen Los viran Esto es lo que yo hago siempre Van a estar buscando instrucciones Ni nada de eso Es bien sencillo Vamos a ponerlo en esta posición Ahora vamos a proceder con conectarlo a la computadora Ok Mi gente Pues aquí vamos a estar con el dongle conectado ¿Verdad? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos De que nuestro dongle tenga el firmware Vamos a verificar si lo está reconociendo Vamos a flasharle el firmware de la 13.4.1 Vamos a ver Aquí dice que necesitamos los drivers Si no los tienen orientados Si el dongle les tira el error Es que no está bien posicionado Y tienen que cambiar los vines ¿Cómo lo hacemos? Volvemos Y lo que están enseñando aquí Ok Vieron que aquí yo los puse de esta forma Ahora el negro Voy a poner donde está la naranja El negro Voy a poner donde está El marrón Y el marrón no voy a poner donde está el negro Bien fácil Entonces lo switchamos Después le puedo pasar un día grabado Para que ustedes vean Pero esta es la manera que yo lo hago Para no estar perdiendo tiempo Bueno Esta es la manera que yo lo hago Para que se me haga más fácil y rápido Vamos a proceder con la computadora nuevamente Y volvemos Y le damos download free world Y ahora si va a flashar el free world en el dongle Ahí ahora si Ahora si ahora si tenemos el free world Ok Vamos con el siguiente paso Ok Ahora ya que tenemos el fin world ¿Verdad? Déjame Voy a ir a hacer un corto Y voy a ponerle batería al dongle Bueno mi gente Pues aquí ya lo tenemos con batería ¿Verdad? Con sus dos baterías Vamos a proceder Con lo que es la Aquí les voy a estar dando un ejemplo Si el dongle No tiene El Pues el El ICC Más nuevo Es bien sencillo Aquí yo no lo voy a estar mostrando ¿Verdad? Yo les voy a poner mi zinc Para que vean que funciona Pero esta zinc no está activa Esto simplemente este video Es para mostrarles Cómo se actualiza la tarjeta ¿Ok? Cómo se actualiza el ICC Y todo eso Pues que pasa Vamos ahora a poncharla Vamos a poncharla Ok Vamos a poncharla Prendemos el dongle Y Y la ponchamos Aquí La tarjeta aquí El dongle El finword No está actualizado Con el último ICC Simplemente les quiero ver Les quiero enseñar Cómo es que se actualiza Aquí lo puedo poner Ponchamos Tienen que ver Tienen que estar pendiente Que esté Posicionado En los 5 pines ¿Ves? Ahí ¿Ves? Ahí pegaba por el padrón Lento Y ahí actualizó Pero este finword No tiene No tiene No tiene El Nuevo ICC Te lo puedo estar enseñando Ustedes van a ver Que me va a tirar el roble Estamos en IOS 14 Miradame aquí Si funciona mi gente En IOS 14 Todo funcionando perfecto Estamos en IOS 14 Ahí fue un 6S Plus Por las razones Que no le puedo enseñar Que cosa que levante señales Que este teléfono Es de T-Mobile Entonces pues No tengo una SIM card Que funcione De otra vez De otra compañía Y pues lamentablemente El teléfono es de T-Mobile Y yo si T-Mobile Pues no puedo hacer la prueba De que si funcione Pero yo sé que si funciona Porque muchos de los De los que están En mi grupo De Telegram Han probado Y si ha funcionado Aquí les voy a mostrar Que si abre El popo menú Y todo En IOS 14 Miradame aquí mi gente Estamos aquí GB Pro 13.4.1 Ok Que vamos a hacer Siguiente Lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a Irnos a Edit ICC Mode Y miren el ICC Que tiene Lo ven aquí Perfecto Vamos a hacer lo siguiente Que es Actualizar el ICC Del dongle Vamos a retirar la teletita Ok Vamos ahora a la computadora Hacer el trabajo Lo siguiente que vamos a hacer Es que vamos a conectar El USB a la computadora Ok Ahora Yo le voy a estar dejando Un foldercito Este foldercito Que está aquí Entonces El ICC ¿Cómo lo vamos a conseguir? Sencillo Cobernos aquí a mi página Y vamos a utilizar Porque uno de estos dos Que está funcionando Voy a copiar este Y vamos a abrir Este archivito Que está aquí ICC ¿Qué van a hacer? Ustedes van a poner El ICC Mira la forma Que yo lo hago Mira la forma Que yo lo hago Vamos a separar El ICC En dígitos de dos Ok Vamos a hacer este proceso Este proceso Para que se haga más fácil Entonces Ahora Ustedes van a copiar Van a copiar esto Van a dar aquí Copy Y le van a dar Face aquí Y este ICC Que está arriba Es el viejo Lo borramos Y este sería el nuevo Este Le vamos a dar copiar aquí Siguiente paso Nos vamos a ir al software Que viene siendo El XCOM V2.0 Ok Lo abrimos Perfecto Primero que nada Tienen que verificar Que este circulito De aquí Este en rojo Ok Aquí lo van a poner En lo que es En 115 2000 Ok En este En este En este valor Ok Luego Le van a dar A esta opción Que está aquí Esta opción Ok Luego Van a borrar este Y van a Darle Paste Al código Que Al ICC Que les dije Pero esto Siempre lo tiene que tener Siempre Para que el dongle Lo lea Ok Y luego Le van a dar Pues parir Deja parame Creo que lo Le di borrar Ok Y le dan aquí Y les va a decir ICC Update Success Ok Vamos ahora Nuevamente A ponchar la tarjetita Desconectamos el dongle Ok Ahora Nos vamos A la Y la Actualizamos Ok Ya estaría Ponchada Con su nueva Versión Con la nueva Versión Y con el ICC Actualizado Vamos ahora A poner La tarjetita De Verizon No está activa Esto es para Hacer pruebas Y la vamos a poner En el iPhone 6S Plus Y van a ver Como ahora El ICC Cambió En la tarjetita Esperamos Ok Le van a dar ICC Mode Y van a ver Que el ICC Cambió Que viene siendo El que está En la pantalla De nosotros Que es el que Le pusimos Ahí le damos Send Y esperamos A que active Estamos en IOS 14 Y como vieron Ahí la ICC La ICC Como les dije No está activa Esta ICC No está Está desactivada Vamos a entrar A los settings Aquí lo van a ver Dice Verizon Y todo Pero esta ICC Vuelvo y les repito No está activa Esta ICC No está activa Vamos a poner La mía ahora Para que vean Pero vieron Que activa Todo perfecto Y va a levantar Señal y todo Radio Ok Vamos a probar Mi ICC Personal Como les dije Este teléfono Es T-Mobile Original No levanta señal Porque la ICC No está activa Y no tengo Otra ICC Para probarla En mano Y no tengo Otro dispositivo Lamentablemente Este es el único Teléfono Que tenía la mano Para hacer las pruebas Y lamentablemente Esta Es de T-Mobile Vamos aquí Mira Por lo menos Bueno ahora Me pidió Activación Me pidió Activación Aquí le voy a estar Haciendo la prueba Que si levanta señal Y todo Ya tiene el último ICC ICC Mode Y esperamos a castigar Mírenos ahí Ahí activa todo perfecto Con el ICC Nuevo Funcionando perfecto Salen llamadas El FaceTime Funciona Funciona Lo que es Estoy un poquito perdido Con el ICC 14 todavía Este Pero funciona El hotspot Todo funciona Perfecto Sima Application Y tenemos aquí Y la GV Pro 13.4.1 Con Con sus nuevas opciones Que yo tengo un videito Si no saben Que opciones trae nueva La 13.4.1 Tengo un videito Explicando todo lo que trae nuevo Todo Y es muy buena Es muy buena Nada mi gente Esto ha sido todo por hoy Ya saben como actualizar Su dongle Ya saben como actualizar El ICC Es super básico En la descripción del video Les voy a estar dejando Todos los archivos Que tengan muy buenas tardes